y venimos haciendo un pequeño melaje recordando a uno de los grandes de la música charanga con Chucho Hernández y su formato para sí Ahí, que era mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra ciudad mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Y alegre del corazón No me ganará mi jura Y alegre del corazón, no me ganará mi cura El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Y puro saborcito a charanga Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Vamos a bailar, el granito dice Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Para seguir parrapeando Para seguir parrapeando Y esto es para tu sueño Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Quique de Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando Pino Tepo Venganse ya que el negrito ya llego, venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeon, para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos esta esperando, toda mi gente ya nos esta esperando Ya estan alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y asi lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis Uy, 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 uy Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gusto a mi gente, el Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila, mi cuñado, Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh Chucho, 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 Chucho Música Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Maconso Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por los llanos y por los dos Dejé una vieja razón, dónde es que queda Maconso Música Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Maconso Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montongos Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en este pueblo yo me escondo Maconso, 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 yo me voy para Maconso Maconso, 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 yo me voy para Maconso Música 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 Y se menea, se menea la cadera Ay la cadera se menea, se menea Ay se menea, se menea la cadera Ay la cadera se menea así Se menea, se menea la cadera Ay la cadera se menea, se menea la cadera Uh, 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 uh Hey, hip hop ¡Fuerte! ¡Esa! Suavecito, suavecito mami Pum, 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 pum Los carquis, los carquis Pum, 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 pum Pista Barría Saludos para el hermano del peladillo Saludos Saludos para el hermano del peladillo 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 ¡Gracias! ¡Pum! 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 ¡Y los aplausos para los novios! ¡Iván y Elizabeth! ¡Ibeth y Elizabeth! ¡Para la gente de Valle del Río! ¡Pum! 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 ¡Scargix! ¡Arriba Ticacigo! ¡Eso! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba! ¡Y arriba los novios! ¡Eso! ¡Y arriba los novios! ¡Eso! ¡Y arriba en América! ¡Eso! ¡Eso! Esa guitarra del muñeco Baila, baila Diosito, baila Esa guitarra topazora Toca, miñeco, toca Toca, miñeco, toca Toca, miñeco, toca Y los apla- Y los apla- En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor Se llegó el tiempo de pura pena las flores se marchito de amor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regalas En mi jardín ya no había quien la regalas Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena la regalas De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchito de amor De pura pena las flores se secó la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor La vida de pescador, es una vida muy sana La vida de pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, doce días de la semana Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando Esperando a compañeros, para seguir parrandeando Esperando a compañeros, para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito Ahí del modo de pasear, es mi pueblo muy bonito Ahí del modo de pasear, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal, ya cuando vamos llegando Ahí se me empieza la luz, ya cuando vamos llegando Ahí se me empieza la luz, alegre se está tocando Super playa musical Super playa musical Un granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orilla del mar El granito de sal, que sale del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, mueva la cintura Mueva la cintura, con ese compás Mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cintura Oye pero que sabroso Música Vamos a bailar, mueva las caderas, con este compás El granito dice, vamos a bailar, mueva la escritura, con este compás Y el puerto es lo mío, gozalo, Israel Tantiago Hercate, huy huy El grupo Superplay en Guajaca se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay en Guajaca se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, está tocando Superplay en música No está perdido, está con luz, está tocando Guajaca Veracruz El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, si no vean, está con gusto, con gara de tocar No está perdido, si no vean, está con gusto, con gara de tocar Música 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Uy! Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Me llama María Dolores, ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita Tengo una novia bonita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! ¡Huepa! 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 Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Se alegra mi pobre corazón Se estrella entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hijita, boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ay! ¡Qué revocura de mujer! Esta linda tan hermosa Esta linda tan hermosa Por ella Tengo enloquecer ¡Huepa! ¡Y arriba las niñas! ¡Aporrábala! ¡Y el sabor para que goce! ¡Toda mi gente bonita de llave! ¡La unión americana! ¡Huepa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y no te ves bonita porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas van con suelo. Y no te ves bonita porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas van con suelo. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y se ve lo bueno. Yo tenía una culevítica que va por una barítica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico Estaba una muchachita, de toda su venta lítica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico Ella estaba muy bonita, que parecía bien cítica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté esto tico ¡Uy! Y la zapatearte, la culevítica ¡Horroria! ¡Franciso! ¡Los veros veros! ¡Míralos, míralos, 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 míralos! Y toda la familia, Angelito, en Acapulco ¡Al son de la dinastía, Angelito! Y nos vamos para el nacimiento, en Acapulco, Guerrero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En el cielo se goza! Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y no sé por mes, con Fernando Pedro Que era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Se oye la siringa, cumbia mar azul También el tuínique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Claro cree, y como no, si ya se encuentran Todos los integrantes del conjunto Mar azul, original del señor Jesús Hernández En paz descanse, en paz descanse Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y hasta Abraham Bernal, también Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y hasta Abraham Bernal, también Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tornes, con Fernando Pedro Y era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Oye la siringa, cumbia mar azul También el tuínique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y si no, que lo diga Chenin Ventura Estamos recordando A todos los compañeros Dijuntos Que tristezas Que tristezas ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Esto es la sabrosura Del acordeón Oaxaqueño ¡Que suene, que suene! ¡Sí, sí, 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 señor! Y llegó la que no tiene llenadero Con su conjunto Marra azul De Pinotepa Nacional ¡Ey, ey, 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 ey! Tú dijiste que ya no me querías, no sé por qué ahora me sigues molestando Tú dijiste que ya no me querías, no sé por qué ahora me sigues molestando Si no me quieres, ¿pa' qué me andas buscando? Para mí ya no existes desde cuándo Si no me quieres, ¿pa' qué me andas buscando? Para mí ya no existes desde cuándo Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa Escuche esto, Domingo y José Romero, allá en Acapulco, Guerrero. ¡Sí, señor! Ahora dicen que estás arrepentida, no te das cuenta que todo ya es muy tarde. Ahora dicen que estás arrepentida, no te das cuenta que todo ya es muy tarde. No te arrepientas y sigue con tu vida, ese camino tú misma lo buscaste. No te arrepientas y sigue con tu vida, ese camino tú misma lo buscaste. Eres colosa, mujer, eres colosa. De nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. Eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. De nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. Eres bonita pero bien resbalosa. Para que lo gocen, expresa Torres Promotion, allá en Nueva Jersey, de parte de Aquilino Hernández. Eres colosa, mujer, eres colosa. De nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. Eres bonita pero bien resbalosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. De nada sirve que seas mujer hermosa. Eres colosa, mujer, eres colosa. Eres bonita pero bien resbalosa. Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño. Sabroso, sabroso. Así, sí, así. Para mi gente de la Unión Americana. ¡Báilemos! ¡México! 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 Este es el original, no crean que es el impostor. Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor, Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor, Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor. Y todos los elementos que aquí presente estamos, y en todos los eventos siempre alegres tocamos, y en todos los eventos siempre alegres tocamos. Aquí estamos todos, aquí estamos todos, con José Tornés, Doño Mario y Clemente, ellos tocan bien, José Luis y Víctor, en la percusión, y Santiago toca bien el acordeón. Víctor Tornés, esta es tu música. Y el público aquí presente también tiene que saber, que el público aquí presente también tiene que saber, que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés. El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés, aquí estamos todos, con José Tornés, Doño Mario y Clemente, ellos tocan bien, José Luis y Víctor, en la percusión, y Santiago toca bien el acordeón. Música Y el público aquí presente también tiene que saber, que el público aquí presente también tiene que saber, que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés, que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés. Aquí estamos todos, aquí estamos todos, con José Tornés, Doña Mario y Clemente, ellos tocan bien, José Luis y Víctor, en la percusión, y Santiago toca bien el acordeón. Música 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 Una noche que yo estaba, en una fiesta sabrosa, yo cheque que me miraba, Música Una negra cantaraza, todos me decían así, oye, fíjala, que te está mirando, todos me decían así, oye, fíjala, te está vacilando. Música Para mi niño, guanabernos, 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 guanabernos. Una noche que yo estaba, en una fiesta sabrosa, Yo cheque que yo estaba, yo cheque que me miraba, yo cheque que me miraba, yo cheque que me miraba, una negra cantaraza, todos me decían así, oye, fíjala, que te está mirando, todos me decían así, oye, fíjala, que te está vacilando. Música 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 Música